Señor director del museo, un cuerpo directivo, estimados colegas, asistentes de educación, estimados apoderados, estimados miembros del equipo mar, queridos alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta hermosa tarde, en la Llega de la Patria celebra un año más, desde la proclamación de la primera punta de gobierno realizada en el siglo X, en el siglo XIII, nuestro museo adquirió una guía de la correcta en el siglo X, realizado con mucho cariño para todos ustedes. Para dar inicio, los invito a ponerse de pie para poder encontrar nuestro libro nacional, dirigido por dos cuentas.